¡Hola estudiantes! Yo soy Marisol y en este vídeo de Pasos por Ingeniería vamos a ver el tema de medidas de dispersión, también llamadas medidas de variabilidad, donde vamos a encontrar la varianza y la desviación estándar de un ejercicio y para ello nos vamos a estar apoyando de la calculadora Casio Classpath modelo FX-CP400, que es este modelo, especialmente en el menú de estadística, donde vamos a ver que es súper útil para este tipo de temas. Si tú quieres adquirir esta calculadora toda la información te la dejo abajo en la caja de descripción, que es una calculadora súper útil para el nivel universitario. Y pues sin más, comencemos con la clase. Medidas de dispersión o variabilidad. Este vídeo pertenece a esta lista de reproducción que si no has visto te la dejo aquí en un link y en la caja de descripción abajo, donde vas a encontrar más ejercicios de medidas de dispersión o medidas de variabilidad y otros temas de probabilidad y estadística que te van a ser súper útiles para entender este vídeo y otros. Pero comencemos con el ejercicio, que nos dicen que se registraron las siguientes mediciones para el tiempo de secado en horas de cierta marca de pintura esmaltada y nos dan estos datos, que es nuestra muestra, y nos piden calcular la media, la varianza y la desviación estándar. Los datos son 3.4, 2.5, 4.8, 2.9, 3.6, 2.8, 3.3, 5.6, 3.7 y 2.8. Comencemos calculando la media. Retomamos los valores que nos dan y la media es también conocida como el promedio y se simboliza matemáticamente como x y una línea encima. El cálculo de la media o el promedio consta de hacer una división, donde en el numerador vamos a hacer la suma de todos los datos que nos dan, quedando 3.4 más 2.5 más 4.8 más, y así continuamos, 2.9, 3.6, 2.8, 3.3, 5.6, 3.7 y por último sumamos más 2.8. Y eso se va a dividir entre el número total de los datos, es decir, ¿cuántos datos tenemos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Por lo tanto, lo dividimos entre 10 y hacemos las operaciones. La suma de lo que tenemos en el numerador da como resultado 35.4, que pueden ustedes comprobarlo con su calculadora. Eso divide entre 10 y 35.4 entre 10 es equivalente a 3.54. La media de nuestros datos es 3.54. Este dato nos va a ser súper útil para el inciso B, que es calcular la varianza. Retomamos todos los datos y recordemos de los videos anteriores la fórmula para calcular la varianza, que es esta que tenemos aquí. S al cuadrado hace referencia a la varianza. La varianza es equivalente a esta operación, donde n es el número total de datos, que como ya vimos se trata de 10 datos, así que n es equivalente a 10. Lo podemos sustituir. Por otra parte, tenemos esto multiplicado por la sumatoria de estos elementos, x subíndice y menos x con una línea encima, que como vimos se trata de la media o el promedio, que resultó de 3.54, así que sustituimos su valor, que es 3.54. Todo eso al cuadrado. Pero ¿a qué hace referencia x subíndice y? Bueno, hace referencia a cada uno de los datos. La sumatoria nos indica que comenzamos desde y igual a 1, así que sería x subíndice 1, que es nuestro primer elemento. El siguiente es x subíndice 2, el siguiente subíndice 3, el siguiente 4, 5, 6, 7, 8, 9 y por último 10. Y la sumatoria nos indica que comenzamos desde el valor de 1 hasta el valor n, que es equivalente a 10 para nuestro ejercicio. Así que terminamos de hacer las sumas hasta el valor de x subíndice 10, que es 2.8. Si no recuerdas bien cómo es que se operan las sumatorias junto con las propiedades de la sumatoria, te dejo aquí un vídeo donde ya vimos el tema de sumatorias, pero aquí lo estamos retomando rápidamente. Entonces bien, 10 menos 1 es 9 y si 1 noveno está multiplicando a la sumatoria, la sumatoria puede quedar en el numerador de la fracción y en el denominador 10 menos 1, que es 9. Y arriba vamos a colocar el resultado de nuestra sumatoria, pero que es un cálculo gigantesco, porque nuevamente comenzamos desde el valor de y igual a 1, que es x subíndice 1, que para nuestro ejemplo es 3.4, a eso restamos 3.54 y eso elevado al cuadrado. Es una sumatoria, así que a eso sumamos y la siguiente iteración y va a ser 2, así que quedaría como x subíndice 2, que es 2.5, 2.5 menos 3.54, todo eso al cuadrado. A eso sumamos y la siguiente iteración va a ser cuando y es equivalente a 3, para nuestro ejemplo 4.8, menos 3.54, todo eso al cuadrado, y así continuamos hasta el valor de 2.8, tenemos aquí el penúltimo, que es 3.7 menos 3.54, todo eso al cuadrado, más, y ahora sí el último, 2.8 menos 3.54 al cuadrado. Pero como son muy grandes las operaciones, no nos caben en un solo renglón, por eso dejamos esto escrito, pero hace referencia de que vamos a ir con cada uno de estos valores hasta 2.8, eso dividido entre 10 menos 1, que es 9. Así de fácil encontramos la varianza, pero falta realizar todas estas operaciones. Ya les expliqué el mecanismo de cómo funciona, pero vamos a meter todo lo que debería estar en el numerador para este cálculo a la calculadora. Así, si tú estás intentando hacer este ejercicio por tu parte, podemos verificar y obtener el valor numérico de lo que está en el numerador. Así que tomamos la calculadora. Dentro del menú principal vamos a escribir las operaciones, que es 3.4 menos 3.54, todo eso al cuadrado, más, entre paréntesis, 2.5 menos 3.54 al cuadrado, más, entre paréntesis, el siguiente valor que es 4.8 menos 3.54 al cuadrado, 2.8 menos 3.54 al cuadrado, más, entre paréntesis, el siguiente valor que es 4.8 menos 3.54 al cuadrado, más, entre paréntesis, el siguiente valor que es 5.6 menos 3.54 al cuadrado, más, entre paréntesis, 5.6 menos 3.54 al cuadrado, más, entre paréntesis, el siguiente valor que es 5.6 menos 3.54 al cuadrado, 5.54 al cuadrado, más, y por último, 2.8 menos 3.54 al cuadrado. Damos ejecutar y nos da un resultado de 8.524, y eso dividido entre 9. Así que ponemos en la calculadora 8.524 entre 9. Damos ejecutar y nos da un resultado de 0.947111, y ahí dejamos los valores. La varianza de este ejercicio resulta de 0.947111. Por último, vamos a calcular la desviación estándar. La desviación estándar es muy fácil de calcular, ya que lo único que hay que hacer es encontrar la raíz de la varianza, s al cuadrado. Y lo que obtuvimos por varianza es este valor, así que lo retomamos y únicamente escribimos la raíz de ese valor. Si metemos este valor a la calculadora, la raíz de 0.947111, y damos ejecutar, nos aparece un resultado de 0.973196, que es el resultado de la desviación estándar. Así de fácil. Ahora, pasemos a la calculadora Casio Class Path para verificar este proceso. Nos vamos dentro del menú principal a la opción de estadística, y nos aparece list 1. Aquí vamos a escribir uno a uno los datos que obtuvimos. Escribimos 3.4 ejecutar, 2.5 ejecutar, 4.8 ejecutar, 2.9 ejecutar, 3.6 ejecutar, 2.8 ejecutar, 3.3 ejecutar, 5.6 ejecutar, 3.7 ejecutar, 2.8 ejecutar. Y aquí tenemos los 10 valores. Ahora presionamos el botón de Calc, y después una variable. Damos a aceptar, ya que list 1 está seleccionada, y nos aparecen estos valores. Con lo cual verificamos, el primer dato es la media, 3.54. La sumatoria de x es lo que está en el numerador del cálculo de la media, que es 35.4. Y aquí obtenemos el valor de la varianza, que es el símbolo que tenemos como esto x, más o menos dibujado de esta manera, que para la calculadora resultó de 0.9232. Este valor tiende a ser más exacto en la calculadora, ya que está tomando todos los decimales que nosotros redondeamos, pero llega a ser un valor bastante certero, ya que como vemos, la sx hace referencia a la desviación estándar. Es equivalente a 0.973196, que es el valor exacto que obtuvimos de nuestra desviación estándar. Y es justamente este valor el más importante. Con esto podemos comprobar los resultados que acabamos de obtener. Espero te haya gustado y sido útil este video. Si fue así, no te olvides de dejar tu like, que con eso me apoyas muchísimo, suscribiéndote al canal de YouTube Pasos por Ingeniería y dejando un comentario diciéndome si este video te gustó y qué otros temas te gustarían ver en este canal. Sin más, nos estamos viendo en un siguiente video. Bye!